¡Muy buenos días! ¡Cuánta alegría poder rezar juntos en este día 24 de enero, miércoles, cuando celebramos a San Francisco de Sales, obispo y doctor de la iglesia, que nació en Saboya el año 1567, y una vez ordenado sacerdote, trabajó intensamente por la restauración católica en su patria. Necesitamos esta restauración nosotros hoy, en este momento histórico, hermanos. Y nombrado obispo de Ginebra, actuó como un verdadero pastor para con los clérigos y fieles, adoctrinándolos en la fe con sus escritos y con sus obras, convirtiéndose en un ejemplo para todos. falleció en León el día 28 de diciembre del año 1622, pero fue el día 24 de enero del año siguiente cuando se realizó su sepultura definitiva en Anecí. fundador de nuestras hermanas de la visitación. Vamos a pedir a nuestras visitandinas que intercedan por nosotros en la contemplación. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Venid adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo, y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Para vosotros el misterio del Padre, con vosotros la luz del Verbo, en vosotros la llama del amor, que es fuego. El misterio del Evangelio, con tanares de Dios, hombres del Evangelio. Humildes inteligencias luminosas, grandes hombres de barro tierno. El mundo tiene hambre de infinito y sed de cielo Las criaturas nos atan a lo efímero y nos vamos perdiendo en el tiempo Para vosotros, para nosotros, el misterio que aprendisteis del Padre Con nosotros la luz que os dio el verbo, en nosotros el amor ingénito Hombres de Cristo, maestros de la iglesia, dadnos una vida y un anhelo La angustia por la verdad, por el error, el miedo Dadnos una vida de rodillas ante el misterio Una visión de este mundo de muerte y una esperanza de cielo Padre, te pedimos para la iglesia, la ciencia de estos maestros Amén Hermanos, nuestra vida puede ser transcurrida con los pies en la tierra Escúchame, los pies en la tierra Enfrentando todas las realidades de esta jornada Con los ojos en el cielo Porque tenemos sed de infinito Sed de cielo Las criaturas nos atan a lo efímero O sea, vamos a poder caminar este día No con nuestros ojos como en el pavimento, en el piso Sino con nuestros ojos siempre deseando las cosas eternas Pero enfrentando totalmente las de la tierra ¿Ves? Esta es la santidad, hermanos Y San Francisco de Sales hace un aporte muy grande a la iglesia Tú puedes ser santo allí donde estás Eres obrero Ahí está tu vida santificada Siendo obrero En tu trabajo Eres médico Eres abogado Eres abogada Eres gerente Tienes una responsabilidad manejando empleados Eres mujer, madre, esposa Eres sacerdote Eres religioso, religiosa Allí en el estado de vida Se da nuestra santidad En el que estamos Existía una manera de pensar Que teníamos que salirnos La mamá Irse al templo A rezar todo el día Para poder ser santa Y ya lo comprendes Tiene su esposo Tiene los hijos Ahí el altar Se vuelve la casa ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Se vuelve oración Todo el trabajo Los quehaceres de la casa Todos Es oración Y esta intimidad Que se da en la oración En la mañana Desde los minutos Cuando entramos en intimidad Nos da la fuerza Para vivir todo el día Nuestro hermano Nuestra hermana En la plaza de mercado Ahí se hace La obra de la santidad Dios en él Dios en ella La santidad en la vida cotidiana Santidad en la vida cotidiana Y así podemos Vivir una vida de rodillas ¿Sabes qué es eso? Vida de rodillas En contemplación Nunca el hombre es tan alto Como cuando está de rodillas Qué grande El misterio del amor Así podemos rezar el salmo 85 Que es un salmo donde Aquel orante Que está en Un momento de tribulación Muy fuerte Tiene la certeza Que Dios le tiende la mano Que no lo abandona Que en esos momentos de angustia El señor Tiene poder para sacarlo De lo que le hace sufrir Es un salmo Con una sólida fe El orante tiene sólida fe Lo que deseamos que tú tengas Por eso podemos rezar De esta manera Con toda la fuerza Hermanos Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma Hacia ti señor Alegra el alma de tu siervo Ese siervo eres tú La sierva Alegra esta alma Dile alegra mi alma señor Inclina tu oído Señor escúchame Que soy un pobre desamparado Protege mi vida Que soy un fiel tuyo Salva a tu siervo Que confía en ti Tú eres mi Dios Piedad de mí señor Que a ti te estoy llamando Todo el día Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma Hacia ti Porque tú señor Eres bueno y clemente Rico en misericordia Con los que te invocan Señor Escucha mi oración Atiende a la voz De mi súplica En el día del peligro Te llamo Y tú me escuchas No tienes igual Entre los dioses señor Ni hay obras Como las tuyas Todos los pueblos Vendrán A postrarse en tu presencia Señor Bendecirán tu nombre Grande eres tú Y haces maravillas Tú eres el único Dios Enséñame señor Tu camino Para que siga tu verdad Mantén mi corazón entero En el temor En el temor De tu nombre Te alabaré de todo corazón Dios mío Daré gloria a tu nombre Por siempre Por tu grande piedad Para conmigo Porque me salvaste Del abismo Profundo Dios mío Unos soberbios Se levantan Contra mí Una banda De insolentes Atenta Contra mi vida Sin tenerte En cuenta A ti Pero tú Señor Dios Clemente Y misericordioso Lento a la cólera Rico En piedad Y leal Mírame Ten compasión De mí Da fuerza A tu siervo Salva al hijo De tu esclava Dame una señal Propicia Que la vean Mis adversarios Y se avergüencen Porque tú Señor Me ayudas Y consuelas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Alegra El alma De tu siervo Pues levanto Mi alma Hacia ti Señor Si rezando Este salmo Te vienen Las lágrimas Es porque El Señor Está tocando Tu corazón El Señor Está trabajando Dentro de ti Te está alegrando Tu alma Dichoso el hombre Que procede con justicia Y habla con rectitud En este segundo escalón Hermanos De nuestra oración Dios nos ayuda A mirar nuestras manos Preguntémonos Si nuestras manos Son inocentes Y hay un puro corazón Si tú rehusas Si tú rehusas El lucro De la opresión Y si sacudes La mano Rechazando El soborno Si cierras Los ojos Para no ver La maldad Si eres fiel A él Que te ama Todos los lejanos Los que todavía No lo conocen Llegarán a conocerlo A través de ti Es el cántico de Isaías En el capítulo 33 Los lejanos Escuchad lo que he hecho Los cercanos Reconoced mi fuerza Temen en Sion Los pecadores Y un temblor Se apodera De los perversos ¿Quién de nosotros Habitará un fuego Devorador? ¿Quién de nosotros Habitará una hoguera Perpetua? Que procede Con justicia Y habla Con rectitud Y rehúsa El lucro De la opresión El que sacude La mano Rechazando El soborno Y tapa Su oído A propuestas Sanguinarias El que cierra Los ojos Para no ver La maldad Ese habitará En lo alto Tendrá Su alcázar En un picacho Rocoso Con abasto De pan Y provisión De agua Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran El principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dichoso el hombre Que procede con justicia Y habla Con rectitud Señor te dará hoy La fuerza Para no dejarte Caer En el pecado Líbrame de pecado En este día Le pedimos Desde la primera hora De la mañana Y todo este momento Del día Que pueda A clamarte Señor Porque eres Mi Rey Eres mi Señor Este es el tercer escalón Hermanos Es el Salmo 97 Con el que alabamos Toda la creación Alaba al Señor Y tú te unes Con bombos Con platillos Un corazón Que se alegra Con todo tu cuerpo Danzando Es el Salmo Que canta La primera venida Del Señor Y la conversión De quienes no lo conocen Cantada al Señor Un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado La victoria Su santo brazo El Señor da a conocer Su victoria Revela a las naciones Su justicia Se acordó De su misericordia Y su fidelidad En favor De la casa De Israel Los confines De la tierra Han contemplado La victoria De nuestro Dios Aclama al Señor Tierra entera Gritad Victoread Tocad Tocad La citará Para el Señor Suenen Los instrumentos Con clarines Y al son De trompetas Aclamada Al Rey Y Señor Retumbe El mar Y cuanto contiene La tierra Y cuantos La habitan Aplaudan Los ríos Aclamen Los montes Al Señor Que llega Para regir La tierra Regirá El orbe Con justicia Y los pueblos Con rectitud Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Aclamad Al Rey Y Señor Con esta alabanza Nuestro corazón Lleno de gozo Por esta nueva jornada De trabajo De servicio De amor Escuchamos esta palabra Que nos llena Nos llena El corazón La gloria Nos llena el corazón El templo De su gloria Sabiduría Capítulo 7 Aprendí sin malicia Reparto sin envidia Y no me guardo Sus riquezas Porque es un tesoro Inagotable Para los hombres Los que lo adquieren Se atraen La amistad De Dios Porque el don De su enseñanza Lo recomienda Es la sabiduría Y cuál es la sabiduría Hermanos La sabiduría De la cruz San Francisco de Sales Nos enseña esto Lo vas a rezar Todo el día Todo por amor Nada por fuerza Lo puedes escribir Todo por amor Nada Por fuerza El pueblo Cuenta su sabiduría La asamblea Pregona Su alabanza Cuenta su sabiduría Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El pueblo Cuenta Su sabiduría Los sabios Brillarán Con esplendor De cielo Y los que enseñan La justicia A las multitudes Serán como estrellas Por toda la eternidad El cántico De Zacarías Corona Nuestras laudes Hermanos El cántico Bendito Sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante Del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Los sabios Brillarán Con esplendor De cielo Y los que enseñan La justicia A las multitudes Serán Como estrellas Por toda La eternidad Santidad En la vida Cotidiana Hermanos Tú solo eres Santo Señor Vamos a decirle Gracias Señor Tú Padre Mirando al Padre Santo eres En verdad Padre Fuente De toda Santidad Señor Jesús Probado en todo Exactamente Como nosotros Menos en el pecado Compadécete De nuestras debilidades Tú solo eres Santo Señor Miremos a Jesús En la cruz La muerte Y la resurrección Hermanos Nos ha entregado La posibilidad De nuestro corazón Llegar a la santidad Hacernos realmente Como Él Porque Él está Dentro de nosotros Hijos Él es la impronta La impronta Del ser Del Padre Señor Jesús Que a todos Nos llamas A la perfección Del amor Danos el progresar Por caminos De santidad Tú solo eres Santo Señor Señor Jesús Que nos quieres Sal de la tierra Y luz del mundo Ilumina Nuestras vidas Con tu propia luz Tú solo eres Santo Señor Señor Jesús Que viniste al mundo No para que te sirvieran Sino para servir Haz que sepamos Servir con humildad A ti Y a nuestros hermanos Tú solo eres Santo Señor Señor Jesús Reflejo de la gloria Del Padre E impronta De su ser Haz que un día Podamos contemplar La claridad De tu gloria Tú solo eres Santo Señor Pide lo que tú Necesitas Haz tu oración En lo que estás Viviendo hoy En tu hogar Lo que vas a hacer Hoy en el trabajo Lo que ya estás Haciendo En tu estudio Vamos a rezar Por ti Y encomienda Al Santo Padre Al Papa Francisco A nuestros cardenales A nuestros obispos En sus diócesis Y arquidiócesis Encomiéndanos A nosotros Sacerdotes Que hoy Anhelemos La santidad La conversión Y la fe Nuestros religiosos Y religiosas Nuestros diáconos Todos los laicos Donde está La presencia viva El grueso De la iglesia La fuerza Porque los laicos Son la iglesia No son parte De la iglesia Como se pensaba Alguna vez Hermanos Los laicos Son la iglesia Y en el mundo De la política Ves como se santifica Desde dentro En el mundo Del trabajo En la salud Todo lo que realizas Pide Vamos a rezar Por ti Todo este ejército Orante Para que tu familia Se vuelva Santa Trabajas en la portería De esta institución Allí Es tu lugar De santidad En el servicio En el amor Tú solo eres Santo Señor Oremos Ahora al Padre Como Cristo Nos enseñó Hermanos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo El pan nuestro De cada día Dánoslo hoy Perdona nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores Jamás nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De las acechanzas Del maligno Señor Dios nuestro Que quisiste Que el Obispo San Francisco De Sales Se hiciera Todo para todos Para ganarlos A todos Haz que iluminados Por su ejemplo También nosotros Sepamos manifestar La dulzura De tu amor En el servicio De nuestros hermanos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Como obra Dios Tenía un carácter Tan duro San Francisco De Sales Y llegó a ser El santo De la dulzura El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre La alegría del Señor Sea hoy Nuestra fortaleza Podemos Seguir En paz Demos Gracias A Dios Que María Interceda por nosotros Supliquémosle María Tú Intercesor María Tú Nuestra Señora María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora San Francisco de Sales Ruega por nosotros Firmes hermanos Todo por amor Nada por fuerza